Hola amigos de Buenamundos, me encuentro en Burzburgo. Está considerada la obra maestra del barroco alemán, también hay bastantes elementos rococo, y es una residencia que fue construida entre 1740 y 1770, es absolutamente inmensa, la parte del recorrido organizado no debe ser ni un 10% del tamaño del palacio, lleva casi dos horas, y bueno, esta es la escalinata por la que subí, y ahora ya es momento de despedirme y voy a bajar. Los frescos del techo son una auténtica maravilla, y en general todo el palacio es fantástico. No solo el palacio, la residencia es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, sino que también sus jardines, que son los que voy a visitar ahora, en un día fresco, pero absolutamente soleado y primaveral. ¡Hasta pronto!